Compañeros ganaderos, ¿ya usaron Modivitazan en sus vacas? ¿Qué esperan? A Modivitazan no le falta nada. Con su fórmula única de 4 vitaminas, 10 minerales, 9 aminoácidos y ATP. Úselo en las etapas críticas como el parto, el empadre y la temporada de secas. Y verán los resultados. ¡Modivitazan! Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Registro Q-0616-035. Agrobet Market Animal Health. Los de la Cajita Negra.